Continuamos desde la montaña Santa Lucía, Intibuca, Honduras, desde casa de la familia Mendoza Hernández. En estos momentos vamos a dejar el espacio para dar inicio con lo que es la Palabra de Dios, celebrando 15 años de Leslie Anaí Mendoza Hernández. Dejamos la predicación de la Palabra de Dios y nosotros volvemos en breves momentos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos aquí a esta familia de Leslie Anaí Mendoza Hernández. Hoy que ella le concede al Señor a estar cumpliendo sus 15 años, pero está ahí de llegar, nosotros la felicitamos. Aquí pues estoy haciendo actos de presencia. Ya que me invitaron para que viniera a celebrarle la Palabra de Dios. Pero está ahí es por eso que aquí estamos gracias a Él que nos ha concedido estar hoy en esta tarde. Y pues vamos a poner en las manos del Señor a esta jovencita, a su padre, ¿verdad? A su papá que está allá en los Estados Unidos para que Dios, allá pues le conceda la buena salud. Pero está a Él quizás cuanto quisiera estar en este momento acá, pero será difícil. Sí, 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 pero en espíritu aquí ya le presenta. Aquí a los del grupo, en conjunto musical también le damos la bienvenida. A cada una de las personas que está acompañando hoy, que su madre pues comparte esa alegría, ese gozo y el agradecimiento a Dios. Hoy que Dios le está permitiendo cumplir sus quince años, sus quince primaveras, ¿verdad? Y le pedimos a Dios para que, para que esta joven así como ha ido creciendo en esta altura, también vaya creciendo en la sabiduría y en la gracia de Dios. Los vamos a poner de pie y vamos a cantar el canto del fraco. Viene con la alegría, Señor, canto viene con la alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrándose un paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrándose un paz y amor. Vienen trayendo la esperanza, un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca y piensa alcanza, un camino de amor y de amistad. Vienen trayendo la esperanza, un mundo que busca y piensa alcanza, un mundo que busca y piensa alcanza, un mundo que busca y piensa alcanza. Vienen trayendo la esperanza, un mundo que busca y piensa alcanza, un mundo que busca y piensa alcanza, un mundo que busca y piensa alcanza. Vienen trayendo la esperanza, un mundo que busca y piensa alcanza, un mundo que busca y piensa alcanza, un mundo que busca y piensa alcanza. Vienen trayendo la esperanza, un mundo que busca y piensa alcanza, un mundo que busca y piensa alcanza, un mundo que busca y piensa alcanza. Dice el Señor, en el nombre delfipide. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y con tu Espíritu. Antes de escuchar la palabra del Señor Vamos a pedirle perdón al Señor Porque nosotros que somos tan frágiles Diariamente a cada momento Pecamos ante los ojos de Dios Y en un momento de silencio Reconozcamos nuestras culpas Reconociendo que nosotros somos pecadores Humildemente vamos a decir todos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Que rico en misericordia Perdona nuestros pecados Y un día llévenos a gozar de tu gloria eterna Amén Dios en piedad de nosotros La cara en paz ¡Muchas gracias! 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 celestial de los apóstoles. El Señor esté con todos nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recalcador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo pidió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, porque su Maestro come con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús. Entonces, se pueden sentar. Nuevamente, de democracia a Dios. ¿Verdad? Hoy que está familia, se está celebrando, está muy contento. Sus madres y doñas humildes. ¿Verdad? La alegría que ellos sienten al estar Dios concediendo estos 15 años de vida. Mire que es tan maravilloso el amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Cuando uno está cumpliendo otro año más de vida, cada uno se siente agradecido por Dios, bendecido, porque con la vida que el Señor nos da es una gran bendición. ¿Verdad? Y hoy esta jovencita, pues debe de darle gracia al Señor que Dios le está concediendo hoy 21 de septiembre. ¿Verdad? Le está concediendo cumplir otro año más. ¿Verdad? Así es de que nuestras felicitaciones, ¿verdad? Y Dios siempre la guarde y la cuide y la protege también para que usted sea una joven muy obediente con sus padres, con el resto de la familia que aquí la rodea. Y que usted sea una servidora de Dios también. No solo afanarse en el trabajo, ¿verdad? No solo afanarse en el trabajo. ¿Verdad? También tiene que darle tiempo al Señor y sirviéndole en lo que usted pueda. Porque Dios no ha dado diferentes talentos, diferentes tonos. ¿Verdad? Y cada quien de uno de nosotros tenemos que seguir ejerciendo ese don que Dios nos ha dado, ese talento. ¿Verdad? Entonces ya yo le hago esa recomendación para que usted que va creciendo. Entonces usted también va a ir creciendo en lo que es la sabiduría y la gracia de Dios. Mire, le dijo, le dijo Jesús a Mateo, sígame. Y se levantó y lo siguió Mateo. ¿Verdad? Obediente. Obediente Mateo atendió el llamado que Jesús le hizo. Y cuando estaba en la mesa en la casa de San Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús. Y sus discípulos, y viendo esto los pariseos, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro le dice come con publicanos y pecadores? La verdad, miren, miren qué cosas, qué ignorancia de estos publicanos y de estos pecadores. Estaban fijándose cómo Jesús se había puesto a comer también con los pecadores, dijeron los publicanos. Entonces, y Jesús dice que oyó la interrogante que le hicieron a los discípulos, oyó Jesús y le dijo, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. vayan pues, dice, y apretan lo que significa. Yo quiero misericordia, dice, y no sacrificio. Yo he venido a llamar a los gustos, sino a los pecadores. A veces nosotros también, así como estos publicanos, va, que se fijaban cómo los pecadores se habían sentado con Jesús a la mesa y comiendo con Jesús. Porque esto no puede ser, decían los, los, los publicanos que puedan sentarse a comer con Jesús. ¿Cómo puede ser esto el maestro, decían ahí a los, a los discípulos del Señor? ¿Verdad? Y quizás nosotros también en alguna ocasión nos habrá pasado esto. ¿Verdad? Este mismo error que estaban cometiendo estos publicanos, han mirado cómo se habían acercado los pecadores con Jesús. Y nosotros también a veces nos pasa eso. Cuando de repente nos sentimos nosotros más perfectos que nosotros. Aquel, aquel que anda allá, y aquella que anda allá perdida, va. Y cómo nos podemos juntar, cómo puede andar aquí, aquí al frente de la iglesia. ¿Verdad? Y no, dice Jesús. Jesús. Yo no he venido, dice, dice el Señor, por los sanos, sino por los enfermos. ¿Verdad? Miren, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que, que perdona, va. La verdad sí puede ser yo el más pecador, pero, pero Dios siempre nos ama a nosotros. Dios siempre nos cuida. Yo he venido, dice, no he venido por justos, sino por pecadores. ¿Verdad? Nosotros siempre fallamos. Día a día fallamos con el mal pensamiento contra los manos, contra el vecino. A veces nos viene, se nos distorsiona nuestra mente. Y ahí, desde ahí nosotros ya conocemos el pecado, del error ante Dios y ante los demás vecinos que tengo en el frente. Pero Dios es la esperanza que Dios nos da. ¿Vale? Nosotros así tenemos que ser, a ser humilde, a ser confesivos, pero eso es lo que a nosotros nos hace falta. Donde quizás muy poco tenemos eso, muy poco lo conservamos. ¿Verdad? A veces con una cosita nada nosotros estamos que reventamos, ¿verdad? Con el otro, con una cosita poca que nos diga, estamos que reventamos. Y ahora San Pablo nos está hablando a nosotros. Así como les ha hablado a los defectos, también a nosotros nos saliendo. Para que seamos amables, alegres. ¿Verdad? Aquí cuando nos juntamos con don Emilio, nosotros ahí nos damos la mano. ¿Verdad? Nos tiramos una sonrisa. ¿Verdad? Qué bonito cuando uno se mira, se encuentra aquí con don, con don Faustino. Ahí estuvimos en la reunión, ahí nos dimos la mano. ¿Verdad? Hay que hacer alegres, que haya paz en este corazón. Como dice ahí al final, esfuérzense y manténganse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, dice. Esa paz que usted y yo debemos de conservar. ¿Verdad? Cuando hay paz, hay tranquilidad. A mantener la unidad como hermano, como iglesia, como hijo de Dios. ¿Verdad? Que el mal de uno de la comunidad sea el del otro, a ser solidarios. ¿Verdad? Ahí hay paz. Se siente, se siente satisfecho la familia cuando uno, uno se manifiesta en momentos difíciles que sufre la otra familia, se siente bien la otra familia. Ahí hay paz, ahí hay tranquilidad. Pero eso es lo que a nosotros hoy en día más nos falta, pues que no lo conservamos. En cada uno de nosotros vive el Señor Jesús. En cada uno de nuestros corazones, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aquí reina Jesús en cada uno de nuestros corazones. Así seamos pecadores, seamos pecadores, pero Dios reina en cada uno de nuestros corazones. Y no haya otro Dios que adorar, que solo a Cristo Jesús, el que se entregó por usted y por mí, el que dio la vida para la salvación de cada uno de nosotros. y no haya otro Dios que adorar, que solo a Cristo Jesús, el que dio la vida para la salvación de cada uno de los corazones. Vamos a poner de pie. Y esta es la recomendación del Salvador, la enseñanza de Dios. Vamos a decir todos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santo y cada uno sea tu nombre. Vengan a nosotros tu reino, amados, en tu voluntad, en la tierra como un cielo. Todos los corazones van a cada día y a todas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos el corazón de Él. Nos dejes de la bendición, y no dejes de la bendición. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la humildad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Notamos la paz. La paz y la paz, es el mismo mundo de la iglesia. Como diario, nos debemos aceptar. La paz y la paz, es el mismo mundo de la iglesia. Como diario, nos debemos aceptar. Un dios en los humanos, queremos hacer la paz. Para nuestra conciencia, con dios igual y en paz. Un dios en los humanos, queremos hacer la paz. Queremos ser la paz, la falta de la incidencia, donde os muero de paz. La paz, la paz, el mundo de la justicia, donde Dios nos debemos de aceptar. La paz, la paz, el mundo de la justicia, donde Dios nos debemos de aceptar. La paz, la paz, la paz, el mundo de la justicia, donde Dios nos debemos de aceptar. La paz, la paz, la paz, la paz, el mundo de la justicia, donde Dios nos debemos de aceptar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. La paz, la paz, la paz, el mundo de la justicia, donde Dios nos debemos de aceptar. Señor, 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 Dios nos debemos de aceptar. Es voluntad de mi Padre, el tiempo más deshacera, para tener que vivir para siempre, para que ya nunca me creas. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas, Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. No dominan a la muerte, a los que toman y vengan. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. Señor, no eres sin paz, que no da la vida en que te amas. que está cumpliendo los 15 años. Yo sé que nos ha permitido hoy en el cantar de estar alegres, cantar, entonces es una alegría que está bien en esta familia y nosotros también nos alegramos. Nos alegramos con el Señor porque Él es que nos ha dado este tiempo de poder estar aquí en este momento, en este rato con toda esta familia. Entonces, nos vamos a ponerte de pie para decir la bendición a Dios. Se va a decir el que siempre te gastó, siempre nos cuida. Y dame en el accionador para que hoy haces esta palabra que nos ha dicho a Pablo. Seamos un índice. Hacer por delante. a mantener una misma fe, una misma esperanza. Este es solo Dios que a quien debemos de orar. No hay otro fuera de Él. Entonces, le damos gracias a Dios por que Dios nos acompaña, por donde nosotros cantemos. Aquí está Jesús siempre con nosotros. vamos a orar. Padre, da nuestro Espíritu Santo para tener ojos y oídos abiertos a la voz de Jesús, que es como Mateo nos dice, sígueme, para tener el coraje de levantarnos y seguirnos por el camino de la misericordia, de la búsqueda de pecadores que requieran de sus cuidados y de su oración para ser libres. Le pedimos al Señor para que Dios bendiga a esta familia, a esta joya, para que Dios siempre le siga derramando su santa bendición para que Dios bendiga a cada uno de nosotros que hoy estamos aquí presentes, a los familiares que están lejos de nosotros, a los familiares a su padre que está joven, allá donde se encuentra le pedimos a Dios para que la bendición de Dios en este momento que nosotros le estamos pidiendo que se sienta en este momento que le damos a su santo Espíritu el Señor Jesús sobre este amigo Osmar, el Padre de Jemí, bendiga a nuestro Padre Santo, pida para que pueda seguir trabajando en este lugar donde se encuentra por todos nuestros amigos que se encuentran de los que a nosotros le digo al Señor para que Dios los bendiga para que Dios nos proteja a cada uno de nosotros para que sigamos el ejemplo de Mateo para que como Jesús lo llamó y le digo así soy y le digo a Mateo y lo sigo nosotros también Dios siempre nos sigue llamando Dios sigue llamando cada uno de nosotros a seguirle a entregarnos a Él a servirle a ayudar a aquellas personas que necesitan de nosotros hay muchas familias ¿verdad? que quizás viven acá o ayer ahí de nosotros tenemos que llegar aquí como Mateo a anunciar esta palabra a hacerla viva anunciar y proclamar el reino de Dios le pedimos a Dios para que se quede con nosotros y nos acompañe siempre y que la bendición de Dios todo poderoso sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén podemos quedarnos en la gracia y la alegría de nuestro Señor Jesucristo democracia adiós adiós espin un día nuevo el Salvador no abrumará Nueva amistad, la noche oscura terminará Lanzame la vuelta, los pajaritos suelen cantar Por siempre estar en tu cumpleaños hablan celebrado Gracias por Dios, que ahora tuve un año más Felicidades, bendice Cristo, tu corazón También tus padres y tus hermanos dicen así Felicidades, querida María, amado hermano Gracias por ver el video. 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 ¡Que viva Anahit! ¡Que viva Anahit! ¡Que viva Anahit!